¿Lo podemos saludar al Chelo? Chelo, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Mirá, Marcelo. Todo bien, todo bien por acá. Bien. Tomando mate, Marcelo. Ya se acuerdan, hace un tiempo nos vino a visitar. Sí, claro. Con mucho más pelo ahora, Marcelo. La pandemia hizo bien. Muy bien, mirá vos, muy bien. Se está dejando las chapas el Chelo Díaz, jugador que me encanta. Siempre el compañero. Ubicación, inteligente. Perdón, Renato. Acá está Renato. Renato hizo cara porque Renato está con independencia. No, lo estaba mirando al cholo. Estoy sorprendido por el pelo. Le iba a preguntar si hubo un resembrado o si es natural. No, 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 no. Es natural. Muy bien. Muy bien. Sí, el niño pájaro igual. Muy bien. Bueno, a ver, el Chelo Díaz, mañana se irá al Racing, seguirá su vida, tendrá otro recorrido. Podrá ser entrenador. Pero en Racing no lo olvidan nunca más. Nunca más. Ya se ganó un lugar. Olvidate. Ese es el día de la banana, Chelo. La bananita. Hay tablitas para hacer asado, Chelo, se lo contaba a los compañeros, que dibujan tu gol. Sí, sí, sí. De hecho, yo tengo una acá en la casa. No. ¿Tenés la tablita de gol que hiciste en tu casa? Sí, 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 la tengo, la tengo. A mano. Decile que te la alcance en Chelo, que la quiero ver. Te digo, hay amigos que se la querían comprar. Comprá. Andá a buscarla, está el Chelo Díaz. Andá a buscarla. Sí. Excelente. Hizo un gol histórico. ¿Es Renato? Renato, no te pongas mal. No te calentó. Renato, no es. Ya venías caliente. ¿Vos tenés alguna tablita? Acá está Pollo. Mirá, a ver, Chelo, a ver. A ver. Siete tablitas tengo. Mirá. No, mirá. No, mirá, ahí está la jugada. Claro, ahí está, es esa. Es esa la que tiene un amigo mío que la quiere. Es esa, la tablita pinga el Chelo. Es un gran. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, la verdad que ese gol, Chelo... No, 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 no. Bueno, los hinchas del Racing son muy fanáticos. Ustedes lo saben mejor que yo. Hicieron de todo lo posible para contactar este juego.